Hemos venido a hacer un acompañamiento directamente de la comunidad en garantía de que así como Sabilar II y varios sectores, el sector San Miguel, San José, en esa yacencia, no han percibido la alimentación como tal. Es el mensaje, el ciudadano alcalde ayer anunciaba que iba a hacer hoy un despliegue, unas informaciones para desplegarle a la gente, donde ya hay varios sectores que hicieron su depósito en garantía desde hace 10 días para que se le entregara sus clases, sabemos que hubo un retraso, no hay el momento, pero si el mecanismo del ciudadano gobernador y la buena intención de hacerlo, puso una propuesta en la mesa para que se le distribuiera a esos clases que ya han tenido la disponibilidad de adquirir sus alimentaciones, un combo del cual por los CLP fue rechazado. Ahí queremos manifestarles que hay una inquietud como Sabilar I, como la gente de San Miguel, la gente de San José y otros sectores, hemos dado de que en el punto y círculo donde el compañero Rodrigo Averiano, que es responsable del CLP de esta área, se le ha manifestado y lo que se ha manifestado es que se ha quedado mal con las comunidades. Lo que se manifiesta es que hoy un llamado a nuestro ciudadano alcalde, tenemos casi cuatro meses que sin percibir la alimentación y estamos viviendo.